Vamos ahora con más. Más de dos semanas han pasado desde las elecciones en Venezuela, claro que fue el 28 de julio, domingo, y el Poder Electoral aún no publica el desglose de resultados debido a un supuesto ataque cibernético. Y eso fueron lo que dijeron desde el día uno, desde las filas chavistas. Hemos sido víctimas de un hackeo. Vamos a ver los detalles. Mientras el gobernante Nicolás Maduro promete mano de hierro para la disidencia, distintos organismos internacionales muestran su preocupación por detenciones arbitrarias y el uso desproporcionado de la fuerza que alimentan, aseguran, el clima de miedo en el país. Pero, ¿qué ha pasado en Venezuela luego de la elección presidencial? Te contamos. El panel de expertos electorales de la ONU dijo en un informe preliminar publicado la noche del martes que la presentación de resultados del poder electoral en Venezuela no cumplió con los requisitos básicos de transparencia e integridad esenciales para celebrar elecciones creíbles. El grupo, que se desplegó para las elecciones del 28 de julio en el país, destacó además que la ausencia de resultados desglosados no tiene precedentes en elecciones democráticas contemporáneas. En todo caso, desde que Maduro fue proclamado con 52% de los votos para un tercer mandato de seis años sin la publicación del escrutinio detallado de la elección, la oposición liderada por María Corina Machado reivindica el triunfo de su candidato Edmundo González y denuncia fraude. ¡Prestamos al Consejo Nacional Electoral a que entregue las actas de una de las elecciones! Las protestas antiguerda mentales estallaron tras las denuncias. El Consejo Nacional Electoral tenía 48 horas para presentar los resultados y no lo ha hecho. Proclamó a Maduro con una servilleta, con un resultado inventado. Y no han presentado ni siquiera una paginita de Excel. Cero. Nosotros tenemos las actas originales. El oficialista Consejo Electoral, acusado de servir a Maduro, alega que su sistema fue hackeado. Entonces, la oposición logró recopilar junto a sus activistas el 80% de las copias con las que defiende el triunfo de González. Si nos agarramos, tenemos más copias. ¡Vamos, que todo está el final! Según el grupo, González Urrutia ganó la elección con el 67% de los votos. Maduro y sus instituciones solo consideran una incitación a un golpe de Estado y a una guerra civil. Este es su plan pacífico. ¿Puede esta gente gobernar Venezuela? ¿Qué haría si toma el poder político? Y el mandatario pidió al oficialista Tribunal Supremo dirimir el conflicto. Sus decisiones son inapelables y de obligatorio acatamiento. María Corina Machado se encuentra en la clandestinidad. Asegura temer por su vida. Y Edmundo González no ha aparecido en público desde hace casi dos semanas. Las protestas contra la reelección de Maduro dejaron unos 25 muertos y más de 2.200 detenidos, incluidos menores de edad. Maduro ha declarado la guerra a TikTok, WhatsApp e Instagram. Incluso suspendió el uso de X, acusando a su dueño de orquestar ataques contra Venezuela.